Otra calificadora Moody's dará el beneficio de la duda a la nueva administración del presidente López Obrador respecto a Pemex. Hoy, la vicepresidenta de finanzas corporativas de Moody's, Nimia Almeida, dijo que hay proyectos muy interesantes como el recorte de costos para apoyar la rentabilidad de la inversión, así como el esfuerzo por lograr la estabilización o disminución de la caída de producción o de las reservas petroleras, por lo que hasta mediados de año determinará si degrada o no la calificación crediticia de petróleos mexicanos.